Para realizar este procedimiento, higienizaremos la zona a tratar, luego aplicaremos una anestesia tópica. Posterior a esto, iniciaremos con nuestro tratamiento aplicando el ácido hialurónico de relleno con nuestro Yaluron Pen. El Yaluron Pen es un tratamiento que nos permite ingresar ácido hialurónico de relleno sin agujas. Lo interesante de esta técnica es que trabaja bajo presión y nos permite rellenar los labios, de esta forma los tendremos más rugosos y con más volumen. Este tratamiento no es doloroso y tiene una duración entre 8 a 12 meses. Si quieres más información acerca de este interesante tratamiento, sigue nuestras redes sociales en Facebook como Eternia Dermacenter y en Instagram como Eternia-EC. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!